Muy buenos días, damos inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Anteones. Primero, revisó la lista de asistencia para verificar el porno. María Jesús Domínguez Carrillo, Francisco Javier Hernández Hernández, María Gisela Cala González, su servidora, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Bertalicia González Pérez, justificado, un no dice. Perfecto, entonces, siendo las 12.29, iniciamos y les cedo el uso de la voz a la Presidenta de la Comisión para, perdón, primero les doy la lista de asistencia y verificación del porno, que si lo tenemos, aprobación de los envergías, bienvenida a los asistentes, petición por parte del señor amigo de la Mora Navarro para que se le otorguen 44.28 metros adicionales a los ya designados para el área de declamación del cementerio municipal, puntos varios y cláusulas. ¿Están de acuerdo con el orden del día? Perfecto, cedo el uso de la voz a la Presidenta para que nos dé la bienvenida. Tenemos como invitado al señor Hugo Padilla, que es el Director de Servicios Municipales, y agradezco a cada uno de ustedes la asistencia a esta comisión. Para mí muy importante, ya que el señor Alfredo de la Mora, quien es actualmente propietario de los vulnerables cruz, hizo solicitud de una ampliación en el proyecto para horno crematorio, en el cual necesita 44.28 metros para darle un poquito más de vista al proyecto. Él había presentado inicialmente el proyecto con el espacio necesario para la implementación del horno crematorio, pero considerando que tiene que tener una área de espera, una área de... Para los orientes. Para los orientes en los que esperan el proceso del cuerpo, solicitó esta ampliación, está aprobado por obras públicas, posteriormente de ser aprobado por la comisión, será aprobado por medio de... Una reunión colegiada en cuanto a hacienda y cementerios, pero para mí sí es muy importante, el proyecto viene aquí en un mapa junto. No sé si el director tenga copia de esto. ¿Tú lo tienes? Sí, aquí está la planta de distribución que él solicita. Así es. ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Tú no lo traes? Aquí está. Sí, aquí está. Pero tengo una pica para cada uno de ustedes. Quise ahorita nada más mostrarla para realmente tenerla en nuestro poder, el día que sea la reunión colegiada, y no estar mencionando únicamente los documentos, pero aquí está... Exacto, ¿por qué es un documento de aquí? ¿De aquí en quién? Sí, es el área de... Es con mucho licito, ¿verdad? Sí, es esto la reunión. Se le quería dar una área de... Gracias. Oficina y para el archivo, para que también él tenga la información, porque de igual manera nosotros como ayuntamiento necesitamos un espacio para que gente de nuestra propia dependencia de cementerio esté en esa área verificando los procedimientos que se lleven a cabo. Entonces, por decir, también se le da la superficie de la área. Sí, acá es la superficie. Sí, acá es la superficie. Sí, acá es la superficie de la área. Sí, acá es la superficie de la área. Sí, acá es la superficie de la área. Es la superficie de la área. Sí, acá es la superficie de la área. No, todo esto en el frente es en la parte del frente. y para mí sería importante que un día vayamos a darnos el recorrido, ya sabe lo mal, creo de la mora, él nada más está pendiente de que le digamos tal día para que de manera física en el espacio nos pueda explicar dónde quiere ser las animaciones, pero el día que ustedes me indiquen es de estar de acuerdo en que hagamos la visita de la mora. ¿Tienen alguna observación? Yo lo único que apoyó la moción de Quique, que no se vaya a afectar un terreno que esté generando calor de montamiento bajo, si son fosas, pues claro, que se respete eso, nada más yo aquí no ubico ni en el terreno, es el de la parte del frente, pero yo he entrado ahí básicamente dos veces, de hecho el área, si ustedes autorizan que se lo otorguen estos 44.28 metros, no estaría afectando en ninguna de las áreas para fosas o gavetas o algo programado. Entonces, ¿qué más va a ser un punto de correo para pasar a la comisión de asistencia en patrimonio? Sí, ya se amplía, el proyecto ya tiene que tener cuidado, nada más de la aplicación. Sí, sí, la especificación, el cual no va a ir en ninguna parte del forza o gavetas o gavetas, sí, para que no nos la... ¿Qué es lo que se necesita? Claro que sí. Sí, el espacio realmente, si era un espacio no utilizado, está en el acceso, al ingresar, tiene un margen de... ¿cuántos metros será? Unos 200 metros al frente de nuevo, que no está... Aproximadamente. Aproximadamente, pues el proyecto no ha afectado. Pues yo creo que en la comisión de asistencia en patrimonio nos van a preguntar si no hay pasillos. Si no se está dañando ni pasillos, ni áreas de acceso, ni áreas de tumbas. Lo que sí, lo que sí, lo que sería bueno para presentar, algo, ¿verdad? Sí. Es porque el panismo completo es un proyecto, la especificación de dónde va a quedar, las tumbas, dónde, hasta dónde están proyectadas y el pasillo que va a tener. Para que darnos la idea bien de qué es lo que va a pasar y ya no tengan ningún pretexto. Sí, yo lo solicito a obras públicas para que realmente, al momento de que la siguiente reunión lo veamos, de inmediato ubiquemos cuál es el área que se va a contestar. Bueno, entonces, yo mi voto es a favor, siempre y cuando no se dañen pasillos y se tome lo que ya se había mencionado. Nada que esté en el proyecto de orientamiento para el futuro. Claro, igual. Mi voto es a favor. Igual, con la misma. Con la misma, con la misma leyenda. Sí, perfecto. Entonces, pues, desahogado ese punto, ¿alguien tiene puntos varios? Sí, la verdad, la información exacta no sabría decirte, pero sobre todo, el año pasado, creo que no se logró a la meta, desahogado para el tiempo de lluvia, que se prolongó el tiempo de lluvia y también un poquito la falta de personal, pero este año también ya se tiene proyectado más que nada para eso, para que lo proyecten de aquí antes de que quise llover, ya empiecen en febrero, marzo, ríos, mayo, junio y tú ya tengas todo, todo lo que tengas, porque a veces no sabes si llueva agosto, septiembre, noviembre, entonces todas las tareas que tengas que hacer para tu demanda, así es, sí, ya tenemos contempladas para de aquí a aquí. Sí, definitivamente hicimos una visita física al lugar, y aunque sí es para la gente con todo el empeño de trabajar, pero sí se presentó el fenómeno de la lluvia constante, que fue lo que invidió que pudiera la demanda. Bueno, pues somos cuatro, cuatro votos de cinco, que estamos aprobando este punto, y lo transmitiremos a una comisión de Hacienda Colegiada con Cementerios, para podernos subir a pleno. Gracias. Entonces, haciendo las doce y doce treinta y ocho, se da por terminar esta sesión. Sí, sabes que es que... Gracias.